El diseño de la Starship Super Heavy de SpaceX acaba de sufrir un cambio radical que la acerca aún más a los diseños de los antiguos cohetes soviéticos. Estas estructuras en forma de rejilla, que seguro que has visto una infinidad de veces, corresponden a cohetes soviéticos como el Soyuz o el todopoderoso N-1, y son una manera sencilla e ingeniosa de solventar uno de los mayores problemas que existen durante la separación de las etapas de un cohete. Ahora enseguida te lo cuento, pero el caso es que ya sabéis lo que le gusta a Elon Musk, la eficiencia y la sencillez. Y resulta que hace unos días confirmó que la Starship va a usar este mismo sistema tan usado por los soviéticos. Un sistema llamado Separación de Etapas en Caliente o Hot Staging en inglés, y del cual ya hemos empezado a ver señales en Starbase. Y es que este nuevo sistema lo vamos a ver en acción tan pronto como en el siguiente lanzamiento de la Starship. Un siguiente lanzamiento que, por cierto, Elon Musk ya ha hablado también de cuándo podría suceder. Así que prepárate, porque en este vídeo te lo voy a contar todo. 3, 2, 1, despegamos. Venga, vamos a ir directos al grano porque quiero que veas ya el problema al que todos los cohetes de varias etapas tienen que hacer frente. Verás, cuando un cohete tiene que liberarse de una etapa que ha agotado ya todo el combustible y encender la siguiente, pasa una cosa. En cuanto apagas los motores del cohete, su aceleración cae a cero y el cohete se vuelve ingrávido. Como resultado, los propelentes pueden comenzar a moverse libremente dentro de sus tanques, y esto provocaría que bolsas de gas fueran succionadas por las tuberías que conducen a los motores. Y si una bolsa de gas entrara en la turbobomba del motor, incluso aunque solo fuera una pequeña burbujita, probablemente llevaría a la destrucción de la turbobomba y, acto seguido, a la destrucción del motor y de todo el cohete. Como te digo, esto es algo que le puede pasar a todos los cohetes de varias etapas, es decir, absolutamente todos los cohetes orbitales que existen. Y para evitar esto, hay varios métodos que los ingenieros de cohetes pueden seguir. Mirad, tradicionalmente, los ingenieros estadounidenses decidieron emplear los llamados ULACH motors, que vendrían a traducirse a algo así como motores de drenaje. El Saturno 5, por ejemplo, los usaba como estáis viendo en pantalla. Estos pequeños motores tienen pequeños tanques de propelentes independientes y presurizados, y se encienden cuando se apagan los motores principales del cohete. Gracias a ellos, se vuelve a acelerar el cohete para que los propelentes se vuelvan a sentar en el fondo de los tanques, y evitar así la succión de bolsas de gas por los motores. Estos motores se encienden por apenas unos segundos, ya que en cuanto el propelente se vuelve a sentar en el fondo, el cohete ya puede encender los motores principales de la nueva etapa sin problemas. Sin embargo, no es el único sistema que se puede emplear, por supuesto. De hecho, este es quizás el sistema más complejo, ya que implica que el cohete tenga más componentes, y por tanto, le añades peso y complejidad. Los cohetes más modernos afrontan este problema de una forma un poco diferente. Mirad como, por ejemplo, la empresa Rocket Lab le da un empujón a la segunda etapa de su cohete electrón con estos resortes neumáticos que veis aquí. Este sistema es bastante más sencillo y funciona igual de bien empujando la segunda etapa y consiguiendo que los propelentes se asienten de nuevo en el fondo de los tanques. Algo parecido usa el Falcon 9 de SpaceX, por ejemplo. ¿Veis esta especie de trípode que tiene aquí la primera etapa? Pues esto es lo que empuja a la segunda etapa del Falcon 9, no solo para conseguir separarla de la primera, sino también para darle esa aceleración que asienten los propelentes en el fondo del tanque. Adicionalmente, la segunda etapa del Falcon 9 también usa los RCS, que son pequeños propulsores de gas presurizados, para ayudarse en esta tarea. Pero existe otro sistema que es quizás aún más sencillo, un sistema que no necesita de componentes hidráulicos ni motores auxiliares, y es el que llevan usando los cohetes soviétricos y sus derivados desde los primeros tiempos de la cohetería. Consiste en afrontar el problema desde otro punto de vista. ¿Cuál es el problema? ¿Que el cohete se vuelve ingrávido cuando apagamos los motores? Vale, pues no apaguemos los motores. Y así es como surge el Hot Staging o la separación de etapas en caliente. La segunda etapa enciende sus motores cuando la primera aún no los ha apagado. Esto, evidentemente, parece algo mucho más peligroso, pero lo cierto es que se ha demostrado que funciona bastante bien. Y es por eso que cuando miráis el cohete Soyuz o el gran cohete lunar soviético N1, podéis ver estas estructuras en forma de rejilla para que los gases de la tobera puedan escapar por ahí. De hecho, estoy seguro de que siempre habías visto esta estructura, pero no sabías nunca para qué era. Así que yo creo que si acabas de aprender algo nuevo, deberías dejar un like en este vídeo. Bien, pues este sistema de separación en caliente es justo lo que Elon Musk confirmó hace unos días en una charla sobre la Starship en Twitter. Antes de esto, si recordáis, la Starship iba a usar un novedoso sistema de desacople de las etapas que Sergio Hidalgo os explicó perfectamente en este vídeo en su canal y que os dejo por aquí si no lo habéis visto. Pero Elon Musk comentó hace unos días que con el hot staging al estilo soviético se ganaba un 10% más de eficiencia, ya que el cohete y la nave no dejan de acelerar en ningún momento. Y lo cierto es que hace unas semanas ya se pudo ver una estructura con rejillas en la zona de construcción de la Starship en Starbase. Pero cuidado, porque este no parece que vaya a ser el diseño definitivo. Es cierto que SpaceX fabricó esta pieza para probarla, pero fue rápidamente descartada y días después pudimos ver estas otras piezas de aquí. Estas sí que podrían ser las del diseño definitivo. En lugar de tener tantas aberturas como la otra, tan solo tiene unos pequeños agujeros en el fuselaje para que salgan por ahí los gases de la Starship. Y esto, pues tampoco es nuevo, porque antes es verdad que os he dicho que lo del hot staging era algo típico de los cohetes soviéticos y sus derivados, pero sin embargo no es exclusivo de ellos. Estados Unidos también lo ha utilizado una vez. De hecho, lo ha probado solo en un cohete, solo en uno. El Titan 2. ¿Veis estos agujeros que tiene aquí este cohete? Pues efectivamente son muy parecidos a los que va a llevar la Starship. Por ahí salían los gases de la segunda etapa cuando aún estaba acoplada. Mirad este vídeo que he encontrado en internet de la separación de las etapas del cohete Titan 2. Mirad cómo salen los gases de reacción por los agujeros poco antes de que se produzca la separación de las etapas. No me digáis que no es precioso. Esto, en la Starship Super Heavy, lo que va a comportar es que sea un poco más grande, porque al final lo que haces es añadirle un anillo más. Un anillo que, por cierto, no será reutilizable, porque aunque llevará una base con un material resistente a las altas temperaturas, seguramente todo el anillo quedará en muy mal estado y habrá que reponerlo para el siguiente lanzamiento. Y hablando del siguiente lanzamiento, Elon Musk no se mojó dando una fecha para el próximo, porque, según dijo, hay muchas variables que están fuera de control de SpaceX. Sin embargo, sí que dijo que, por parte de SpaceX, tanto los próximos prototipos Booster 9 y Starship 25 como la plataforma de lanzamiento estarían listos para el próximo lanzamiento en unas 6 semanas. De hecho, hace tan solo unas horas, y esto es información de hoy mismo, 27 de junio, SpaceX acaba de hacer un espectacular encendido estático de la Starship S25 con sus 6 motores Raptor. Y, mientras esto sucedía, la plataforma de lanzamiento terminaba de recibir el último de los 132 camiones cisterna que depositaba su hormigón bajo la plataforma. En total, han sido unos 1000 metros cúbicos de hormigón que ahora necesitarán unos días de curación. Dijo, además, que la Starship lanzada en abril había utilizado una mezcla demasiado heterogénea de motores Raptor que habían sido construidos en diferentes momentos, y que por eso no funcionaron bien en su conjunto. Esto, según él, no sucederá en el próximo lanzamiento, y le da más confianza de que la Starship S25 consiga, por fin, ponerse en órbita. Pero, claramente, para esto tendrá que salir bien la nueva maniobra de separación en caliente que hemos contado en este vídeo. Así que, no sé vosotros, pero yo ya me muero de ganas de ver este próximo lanzamiento en directo y ver cómo funciona todo. Y si tú no te lo quieres perder y quieres estar al día de las noticias más destacadas del sector espacial, pues suscríbete al canal, que yo te mantengo informado. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.